Hola a todos y bienvenidos al Homeland Streaming de hoy. En el siguiente vídeo les vamos a enseñar un piso espectacular y único ubicado en el barrio gótico de Barcelona. Antes de darles más detalles, quiero comentarles que nos encontramos en una zona excelente. Estamos a pocos pasos de la Catedral, de Plaza Cataluña, de Plaza Sant Jaume. Sin duda una ubicación perfecta para todo aquel que desee vivir en el centro de Barcelona. Bien, el piso que les vamos a enseñar cuenta con 160 metros cuadrados y tiene dos dormitorios dobles y dos baños. Además, la distribución de esta vivienda es ideal. Como pueden ver, en este momento nos encontramos en la zona de día, en la que tenemos un salón comedor muy amplio que está dividido en dos partes. Por aquí tenemos toda la zona del living con sofá, televisión. Y por aquí tenemos la zona de comedor con esta mesa magnífica. El piso viene completamente amueblado y ha sido reformado en 2018. Además, tenemos techos muy altos y ventanas en todas las estancias. Además, contamos también con salida a balcón. Tenemos un balcón que da una calle muy tranquila. Y además tenemos muchísimo espacio incluso para poner una mesita con silla, como pueden ver por aquí. Y bien, conectada al salón comedor tenemos la cocina que está totalmente equipada con electrodomésticos de alta gama. Además, es muy espaciosa, cuenta con microondas, horno, tenemos frigorífico y congelador de la marca Lieber. Y además tenemos aquí una pequeña vinoteca. Contamos también con mucho espacio de almacenaje. También tenemos esta parte de aquí que es fabulosa. La verdad es que el piso ha sido reformado y diseñado con muchísimo estilo. Además, en la parte de la cocina también tenemos espacio para poner taburetes. Por lo tanto, se puede perfectamente comer, desayunar o cenar por aquí. Si pasamos por aquí, veremos la primera habitación doble. Sin duda tiene un diseño precioso y además cuenta con su propio baño, con su propia ducha. Y ahí encontramos la parte del aseo. Además, la habitación también cuenta con su propio vestidor. Otros detalles a destacar es que esta vivienda también es perfecta para todo aquel que trabaje desde casa porque tenemos muchísimo espacio en el que podemos tener muchísima tranquilidad. Si seguimos por aquí, aquí a la izquierda encontramos toda la parte de la entrada por la cual accedemos a la vivienda. Y justo aquí a la derecha tenemos un espacio de oficina ideal para el home office. Y además, justo en la entrada encontramos también un aseo de cortesía. Si me acompañan por aquí, les vamos a enseñar la otra habitación doble. La verdad es que es magnífica, no solo por los detalles, sino porque además es muy espaciosa. Por aquí también tenemos acceso al balcón. Y también tenemos un fabuloso vestidor con armarios empotrados en el que tenemos muchísimo espacio y luz. Como pueden ver, esos son todos los armarios. Y además, el vestidor está conectado al baño que también está en suite. Bien, ahora volveremos a la zona del salón comedor, donde les haremos más detalles y les haremos un resumen de todo lo que hemos visto en esta propiedad. Bien, como han podido ver, les acabamos de enseñar un piso fabuloso que se encuentra en una ubicación inmejorable. Estamos en pleno centro de Barcelona, pero a la vez estamos en una calle muy tranquila. La vivienda cuenta con 160 metros cuadrados, tiene dos habitaciones dobles con su propio baño en suite, que son muy amplias. Y tenemos un salón comedor muy amplio, tenemos luz natural, ventanales en todas las estancias, balcón de 7 metros. Además, el piso cuenta con aire acondicionado y calefacción, cocina totalmente equipada y muy espaciosa. Y bien, sin duda, lo que podemos decir es que es un piso ideal para todo aquel que desee vivir en el centro, en el corazón de Barcelona. Estamos muy bien comunicados con todo tipo de transporte público. Además, estamos en un barrio en el que encontramos todo tipo de comercios, locales y restaurantes de moda. Y bien, también estamos en una vivienda que es ideal para personas que trabajen desde casa, por ejemplo, puesto que tenemos un espacio muy tranquilo, confortable y muy espacioso. Bien, si desean recibir más información acerca de esta propiedad o si desean agendar una visita, no duden en contactarnos a través de nuestra página web. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.